Muy buenas tardes familia, bienvenidos a otro nuevo vídeo en Aquaris y bueno, aprovecho ya que estoy haciendo la desinfección de esta urna con permanganato potásico pues quiero aprovechar para mostraroslo y para comentaros como lo estoy haciendo, de acuerdo? Estoy utilizando de la solución madre que todos conocéis disolvemos 2 gramos de permanganato potásico en 500 mililitros de agua destilada o agua de osmosis y de ahí para el tratamiento de nuestros peces solemos utilizar 1 gramo por cada litro de agua de acuario bien, pues yo lo que estoy haciendo para desinfectarlo ya que no tengo ningún ejemplar no tengo nada en el acuario, estoy utilizando un 50% más de dosificación es decir, 1,5 mililitros por cada litro de urna de acuario ¿Cuánto tiempo lo voy a tener? Pues unos 90 minutos, dos horas Mi idea, bueno, mi idea y lo que voy a hacer ya que tengo el filtro ciclado, pues bueno, no voy a estar las dos horas con el filtro en marcha pero sí que le voy a meter un poquito de caña al filtro, entonces la última media hora lo enchufaré y estará media hora el permanganato potásico circulando por el filtro ¿vale? Así si hay algún resto de alguna cosita, pues bueno sí que es verdad que la colonia bacteriana me la voy a cargar prácticamente ¿vale? Veremos, haré análisis durante la semana, a ver, porque nunca lo he hecho entonces, como va a ser mi primera vez que voy a seguir este procedimiento pues os informaré un poco a ver cuánto le afecta a la colonia bacteriana porque yo creo que en una o dos semanas la tendré completamente recuperada sin añadir nada ¿vale? Aunque sí que tengo ahí unas ampollas de no me acuerdo ahora la marca pero no quiero utilizar entonces voy a voy a coger, voy a meterle la desinfección de una horita y media, la última media horita conectaré el filtro y que se regenere ella sola la colonia bacteriana ¿vale? Es un filtro maduro que lleva ya un año y medio ciclado y bueno, entonces no creo que haya mayor problema pues nada, lo dicho dentro de una horita y media o así os he encendido la luz para que para que veáis un poco la tonalidad y dentro de una horita y media cogeré y y os mostraré otra vez antes de encender el filtro la coloración como está ¿vale? Otro de los motivos por el que por los que no quiero coger y encender el filtro desde el principio es para que el permanganato potásico actúe esté activo a ver cómo os lo explico que esté activo y desinfecte la urna si le hago circular por el filtro al haber tanto material biológico se va desactivando entonces el tratamiento de desinfección de la urna que es lo que yo estoy buscando no sería tan efectivo ¿vale? creo que me he explicado bien por lo dicho no me hago más pesado una horita y media de desinfección con un 50% más de dosis de la que utilizamos para desinfectar para desparasitar a nuestros a nuestros peces disco es decir 1,5 mililitros de solución madre por cada por cada litro de agua de acuario lo tenemos una horita y media aproximadamente dos horas por ahí puede estar tranquilamente y después ya pues lo que voy a hacer es aprovechar también y voy a desinfectar con la misma agua tengo una bombita para realizar los cambios de agua pues voy a ponerla también aquí en recirculación y así en esa última media hora y así desinfecto y aprovecho también ya que tenemos esta urna con permanganato potásico pues aprovecho para desinfectar también si tenéis algo pues algún tipo de calentadores o algunos elementos que queráis desinfectar pues bueno pues se puede aprovechar los podéis introducir y desinfectarlos también ¿vale? ya que estamos haciendo el tratamiento al acuario pues se puede desinfectar también ¿vale? lo dicho ahora dentro de una horita y media conectamos y vemos el colorcito a ver si ha cambiado bueno familia pues han pasado ya los 90 minutitos como podéis observar el permanganato potásico continúa totalmente activo bueno y esto se debe a que no hay mucha carga biológica en el acuario que haga que vaya perdiendo efectividad cuando tenemos nuestros peces y demás pues el permanganato potásico va actuando y va perdiendo efectividad y con con esa pérdida de efectividad ese cambio de color a un color más T ¿vale? más enrojecido aquí al no tener carga biológica pues veis que está perfectamente activo como en el primer momento que lo hemos introducido ahora lo que vamos a hacer es lo que os he comentado antes vamos a abrir el filtro vamos a tenerlo media hora en marcha y en funcionamiento para que me haga una desinfección también del filtro recalcar y tener en cuenta que si hacéis esto que voy a hacer yo os vais a cargar prácticamente toda la colonia bacteriana del filtro ¿de acuerdo? yo lo voy a hacer porque no voy a introducir peces en un periodo corto de tiempo durante esta semana estaré analizando a ver a ver si hay algún pico de amoníaco y demás y teóricamente la colonia bacteriana no vamos a tener que hacer un ciclado completo como se hace cuando iniciamos un acuario de cero porque no nos cargamos en su totalidad en la colonia bacteriana ¿vale? se regenera mucho antes además no le voy a añadir bacterias nitrificantes ni nada no le voy a añadir nada se va a recuperar ella sola ¿vale? ya os lo comentaré en próximos vídeos como ha ido lo dicho vamos a abrir el filtro y en media horita voy a volver a conectar y os muestro cómo está el tema ¿de acuerdo? venga ahora nos vemos bueno pues ha pasado ya media horita aquí tenemos nuestro permanganato potásico que lejos de perder efectividad aquí sigue dándolo todo al meterle más permanganato potásico a no haber peces no haber tanta carga biológica pues bueno no ha perdido efectividad no ha perdido esa coloración ha perdido un poco de tono no creo que lo que lo notéis en la cámara ha perdido un poquito de tono no se ha vuelto té como como de costumbre porque repito tenemos una alta concentración de permanganato potásico para desinfectar lo que es la urna sin peces ¿vale? y nada hasta aquí hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os sea de utilidad cualquier recomendación o comentario que tengáis que hacer al respecto sabéis que estoy abierto a sugerencias y a aprender gracias a muchos suscriptores he aprendido mucho o sea que animaros a comentar el vídeo y a comentar también vuestra manera de desinfectar el acuario hay otras muchas obviamente o sea que compartir es enriquecer o algo así nada familia muchísimas gracias por seguirnos por los comentarios que ponéis en todos los vídeos si no estáis suscritos por favor pues suscribíos y así apoyáis el canal y nos vemos la semana que viene con más vídeos un besazo y nos vemos Gracias.